Bendiciones te saluda Héctor Javier de AJ Music Pro Studios Ya lanzamos el sencillo Un Nuevo Día juntamente a Cristóbal González, mi papá Ahora vengo a anunciarles que también estaremos entrenando el video musical de ese tema ¿Cuándo? El día 4 de este mes El Día de la Independencia, 4 de July, a las 10 de la noche No te lo puedes perder, te esperamos No te lo puedes perder, te esperamos